C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes. Bienvenidos a este espacio de C7 Transparencia. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, radio y también en la página web. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y saludar a nuestros amigos que nos ven por la televisión, nos escuchan por el radio y, por supuesto, a nuestros invitados. Que esta mañana estaremos platicando del tema cómo hacer cumplir la transparencia. Los sujetos obligados tienen el deber de publicar información. ¿Qué pasa si no está esa información en los portales de internet? Por ejemplo, ¿hay sanciones? De eso vamos a estar platicando. Y precisamente tenemos invitados esta mañana. Se encuentra con nosotros el licenciado Otoniel Vara, secretario relator del ITEI. Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Francisco. Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es, también se encuentra con nosotros el licenciado Hugo Gutiérrez González, secretario relator. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a los televidentes. Bienvenido. Y antes de iniciar con esta charla, queremos platicarles al auditorio que se premió a ganadores del concurso de Cine Cortos. Y en este espacio, por supuesto, hay que presentar estos Cine Cortos. Por supuesto. Ahorita vamos a ver uno de los cortos ganadores que se llama La Escuela de No Pasa Nadalandia. Así como lo escuchaste, La Escuela de No Pasa Nadalandia. Vamos a verlo. Oh, carta del pueblo. ¿Qué me dirán? Su majestad, le suplicamos nos construya una escuelita de magos. Con nuestra magia, haremos prosperar este bello reino como nunca antes. Es nuestro deber hacer algo por nuestros niños. Consejero, saque de las arcas del reino 10.000 monedas de plata para levantar la escuela. Bien, su majestad. Pero le propongo algo. 10.000 monedas son muchas para una escuela de magia. ¿Qué tal si reportamos 10.000 y, digamos, tomamos 500 para mí y 500 para usted? Como si no hubiera pasado nada. Está bien. Ni se va a notar y alcanzará para construir la escuela. La Escuela de No Pasa Nadalandia Después de un arduo trabajo, la Escuela de Magos está lista. ¡Aquí la tienen! Bueno, de vuelta a los deberes. Sí, sí. Aún queda mucho por hacer. Ahí tiene este trabajo de los Cinecortos, sin duda, trabajos con mucha creatividad y, por supuesto, que dejan un mensaje a los ciudadanos, Francisco. Así es, Mayra. Este fue el primer lugar de la categoría animación. Efectivamente, esta es parte de lo que los creativos, los jóvenes creativos pudieron expresar y quisieron expresar. Es, digamos, este tipo de cuestiones es una percepción muy generalizada en la comunidad. Y, precisamente, el que la sociedad tenga acceso a la información y, sobre todo, que esta información esté todo el tiempo visible para los ciudadanos, ayuda a inhibir este tipo de actos. De esta manera, el rey, que incluso creo que fue de los menos ambiciosos, hubo quienes le dieron una mordida más grande al dinero que era para la escuela. Pero, si todo el mundo viera el proceso completo, pues, muy probablemente estos servidores públicos no se atreverían a hacer este tipo de, pues, de tal cual, de corruptelas, ¿no? Claro. De estar quitando dinero. Entonces, bueno, pues, que nuestros invitados nos puedan platicar un poquito qué es lo que podemos encontrar ahora en términos de información de manera permanente, publicada, para que todo el mundo lo podamos estar viendo. Y qué tipo de información es esta. Es la, es la, este, gracias. Es la información fundamental a que todos los sujetos obligados están, este, tienen que hacerlo a través de sus páginas, este, web. En este caso, como lo manifiesta el consejero, debe ser, este, información ahora sí que actualizada, permanente y universal. Por obligación, tienen que hacerlo los sujetos obligados. Sí, esta información, muchas veces nosotros como ciudadanos nos preguntamos a dónde va el dinero, este, que nosotros pagamos como impuestos, las contribuciones, dónde está ese dinero que yo pago por una licencia, dónde está ese dinero que yo pago por mis servicios públicos, dónde va ese dinero. La información, este, como decía el licenciado Hugo, la información, este, fundamental, es aquella información que los gobiernos, que los municipios, que las secretarías, deben tener en sus páginas web, sí, deben tener en sus páginas web por disposición legal. Esa información es la que nosotros le denominamos información fundamental. Básicamente, esta información se compone por seis rubros, este, seis o siete rubros, específicamente en aquellos, se refiere a la información que por ley les obliga a tener otra información sobre su planeación, ya sea de desarrollo, su planeación estratégica, y el punto medular, pues, es la información financiera, ¿no? Como sus nóminas, como los cheques, como los gastos, y básicamente con esa información sabemos dónde se está gastando el dinero y de qué manera se está gastando el dinero. Y esta información debe estar en las páginas web de los sujetos obligados. De esta manera, cualquier ciudadano que ahorita nos esté viendo por televisión y vaya a su computadora, la prenda, y entre a cualquier municipio, cualquier secretaría, debe encontrar un pequeño apartado que diga transparencia. Ahí debe encontrar esa información. El fundamento, igual, el fundamento se encuentra en la misma ley de transparencia que en el caso específico. Lo especifica del 8 al 16, los artículos son los que contemplan esta información fundamental para los sujetos obligados, que, como dice el licenciado Toniel, es de suma importancia. El ciudadano ejerce y tiene todo ese derecho, sin embargo, sí, a la cuestión que puede hacer a los mismos, puede tener una respuesta atinada. ¿Es la misma información que deben publicar sujetos obligados, ayuntamientos, dependencias del gobierno estatal? ¿Es lo mismo para todos? En lo particular, hay cierta obligación que todos la tienen que contemplar. Es la que refiere el octavo de la ley, que hace referencia el licenciado Toniel. Y, en específico, algunas autoridades, por ejemplo, el Congreso del Estado, como Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia en particular, el Instituto Electoral, ya ellos tienen en específico la información que deben de tener publicada. Bien, pues ahí está esta parte de la obligación de publicar esta información. Pero, ¿qué pasa si no se publica? De eso vamos a platicar regresando de la pausa. Vamos a la pausa, el número telefónico 3030-5307. Regresamos. C7 Transparencia C7 Transparencia Gracias, que continúe con nosotros aquí en C7 Transparencia. Le recuerdo el teléfono, está a su disposición. Comuníquese al 3030-5307. 3030-5307. Vámonos a conocer otro de los trabajos de estos cinecortos ganadores. El título es ¿Será nuestro secreto? Ojalá que lo disfrute. 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 Por favor, lo disfruta. Escabar. Gracias por ver el video. 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 ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video. ¿ ¿Qué? 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 C7 Transparencia. C7 Transparencia. C7 Transparencia. ¿Qué? 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 Pues depende del sujeto obligado. Hay municipios. Hay municipios que han hecho esfuerzos, digamos, por hacer más amigables con el usuario, tratar de llegar la información. Hay sujetos obligados como el Tribunal Administrativo del Estado que son todavía un poco más renuentes de hacer cambios, hacer cambios, hacer actualizaciones de la información y eso pues no permite a mí como reporteo trabajar de manera adecuada. Hay municipios, por ejemplo, Zapopan y Guadalajara que están, que crean portales no sólo con la información fundamental que establece la ley, sino información adicional y eso te permite hacer cruzar datos y poder llegar a información más fidedigna. Y en este caso, los municipios que hacen este esfuerzo, los que mencionas, y no sé si hay algún otro ejemplo, estimado Omar, además esta información te la presentan de manera que tú la puedes retrabajar, esto es que puedes copiar, pegar, mandar a reportes de Excel, para que tú puedas hacer estos, como dices, cruces? No siempre, por ejemplo, el municipio que más tiene retraso, a mi parecer, en el área metropolitana de Guadalajara es El Salto y un poco Tonalá. Ellos lo que suben son PDFs, haz de cuenta que escanean los documentos que se aprueban, pero al momento de escanearlos, los hacen como una hoja, como una imagen. Eso no te permite seleccionar información, manipularla, incluso ni siquiera la puedes convertir a un archivo XLS, un archivo de Excel, para poder hacer estos cruces. Hay municipios o el propio gobierno del estado que sí te permite generar estos archivos y entonces poder manipularlos. Por este tipo de formatos, consideras que se les está poniendo un límite a los ciudadanos para que ingresen a estos portales, para que cualquier pregunta que se les venga a la mente, cualquier, como lo decías, Francisco, becas para sus hijos, se les limite, dicen, no, pues, ¿para qué? Voy a perder más tiempo, mejor me voy a la dependencia, busco otras alternativas. Definitivamente sí. Lo que también está ocurriendo mucho en cualquier sujeto obligado es que, a ver, en pleno siglo XXI, la información ya no se escribe en máquina de escribir, ya casi todo se escribe en una computadora. De facto, tú tienes un archivo digital, pero lo que están haciendo es imprimirlo y después escanearlo para complejizar las cosas al usuario. Entonces, esto, pues, para asuntos prácticos de la gente, digamos, pues, lo que ocasiona es que no tengan confianza en los sistemas informativos, en los sistemas digitales y tengan que estar yendo a las oficinas de manera física, lo que ocasiona pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Ahora, Omar, hace ya tres programas hablábamos un poquito o más, me parece, hace unos seis programas hablábamos del tema este de los datos abiertos, en donde, bueno, efectivamente veíamos que era de pronto un problema de cultura, de recelo, porque los servidores públicos sienten que la información, si no es la que tiene la firma estampada, luego la gente no les va a creer, luego la gente puede malutilizarla, en fin. Pero antes de, o para no volver tanto al tema datos abiertos y no a lo que estamos ahorita de cuál es la información que debe estar publicada, dime, Omar, si tú encuentras por lo regular que las autoridades cumplen con la información que deben publicar y si no ha sido así o si alguna vez te has topado con que debería, de acuerdo a la ley, estar alguna información, no la encuentras, ¿qué has hecho? Mira, cuando la información que está o que debería de estar en el portal no la encuentro, casi siempre solicito información vía Infomex, hago la petición, y por lo regular, digamos que de diez solicitudes haré unas siete, me contestan de manera satisfactoria. Cuando no me contestan de manera satisfactoria, y yo sé que tengo la razón, porque conozco la ley y sé las maneras de defenderme, pues acudo al instituto y pido un recurso de revisión. Entonces, quizá el pero que yo le pondría a los recursos de revisión es que la ley lo que contempla es que si tengas un escáner para poder hacer la solicitud del recurso de información de manera digital, si tú no tienes que escáner, entonces lo que va a tener que pasar es, forzosamente tienes que ir al instituto, al ITEI, para solicitar este recurso de revisión y que ya el sujeto obligado te conteste. Es un poco engorroso, pero por lo menos a mí me ha servido o me ha funcionado. Inviertes un poco de tiempo, pero siempre trae frutos, porque hasta, digo, no es porque esté hablando con usted, pero el ITEI me ha resuelto mucha información a favor. El caso, por ejemplo, de estadísticas sobre policías que reprobaron los exámenes de control y confianza o, por ejemplo, los estudios que se hicieron o que se efectuaron para que la tarifa subiera de 6 a 7 pesos en el transporte público. Digo, es información que tiene la autoridad, pero que con recelo no la quiere soltar. Entonces, pues tienes que solicitar la ayuda del instituto o garante del derecho a la información para que de esta manera se llegue. La ayuda del ITEI, pero en el caso de información que debería estar ahí publicada, digo, yo creo que te debe dar coraje que dices, oye, ¿para qué la voy a solicitar? Debería estar ahí. ¿Qué haces cuando no está ahí información que tú sabes que por ley debería estar ahí puesta? Hay dos maneras de, o por lo menos que yo he encontrado. La primera es hacer una llamada telefónica a la unidad de transparencia del sujeto obligado para preguntar por qué no está esta información. Si la persona encargada de la unidad de transparencia es muy renuente, entonces ya recurro al ITEI y hago un recurso de transparencia, que es esta herramienta que permite la ley para que el instituto revise toda la información fundamental. y entonces, primero, le pida que ponga lo que por obligación debería de tener en el portal. Y en segunda, pues para ver si tiene alguna responsabilidad el sujeto obligado y en el caso, pues que lo castigue. ¿Y con quién lo has hecho? Perdón, Mayra. Adelante, Francisco. ¿Con quién lo has hecho? ¿Recuerdas algún caso en donde lo hayas denunciado con nosotros? ¿Y cómo te fue? ¿Recurso de transparencia? Sí, con las auditorías que practica la Auditoría Superior del Estado. Lo que solicité, lo que me parece increíble al momento de estar revisando la información es que las auditorías que hace la auditoría no son públicas. Y entonces, solicité el recurso de transparencia y bueno, ahí después de un estudio de casi seis meses que se aventaba la bolita de la Auditoría Superior con el Congreso del Estado, pues ya el resolutivo es que el sujeto obligado competente es el Congreso del Estado. Entonces, ya la publican. Pues hasta donde tenga entendido, sí. La verdad es que ya no le he dado seguimiento. Ok. Bien, Omar, por último, ¿alguna recomendación para los ciudadanos que apenas se están involucrando en estos temas de transparencia cuando no encuentran esa información en los portales, que vayan un paso más adelante, que no se queden solamente con que, pues, no la encontré? Bueno, pues, mira, la primera recomendación es que una parte fundamental de la ciudadanía es que tenemos que ser curiosos de los asuntos públicos. Entonces, hay que estarles rascando a los portales de transparencia para ver qué sí y qué no nos agrada como ciudadanos. La segunda es que toda la información que dice la ley debe de estar en el portal y si no está, la verdad es que sí es muy importante recurrir al ITEI porque es su chamba y también para eso les pagamos. Bien, gracias, Omar, por haber tomado esta llamada, por esta plática. Muchas gracias, Omar. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos con más temas de su interés. Vamos. C7 Transparencia C7 Transparencia Ya estamos en la recta final de este espacio y vamos a otro cinecorto, estos cinecortos ganadores, por supuesto, con los temas de la transparencia. Este se titula ¿Quién paga la cuenta? C7 Transparencia C7 Transparencia C7 Transparencia Buenas noches señorita, no se les quedó muy rápido. ¿Hice algo oficial? Claro, va a acceso de velocidad señorita. No, no me fijé. Ni cuenta de mí. Tiene que tener más cuidado porque puede ocasionar un accidente. ¿Me permite sus papeles, por favor? No traigo papeles. ¿Me hace el favor de apagar su vehículo y bajar del vehículo, por favor? Como que viene en estado de ebredad, ¿no le parece? Un poquito. ¿No quieres ir a la puerta? No señorita, estoy en mi trabajo. ¿Sabe que puede ocasionar un accidente? ¿Y oficial cómo le podemos hacer? Híjole señorita, pues... Hay una manera de que pueda yo echar la mano. Por favor, pues que dé al reglamento para que vea que está imprimiendo la ley. ¿Ahorita? Claro, sí, nomás póngale algo de ganitas para que prenda rápido. Ya lo leí oficial. Ya comprendió señorita que puede ocasionar un accidente. Ya me viene, hay que un cuidado. Esta tarde se registró un accidente cerca de su casa. Una mujer conducía a alta velocidad en el estado de ebredad. Su hijo fue víctima de la imprudencia. Lamentamos informarle que su hijo falleció al instante. Todos se desconocen por el vino de la mujer, pero se entienden... Otro tema de actualidad, los conductores que van a exceso de velocidad y que pensábamos que le iba a pedir la famosa mordida y no, lea el reglamento. Así debería de ser, ¿no? Sí, pero sí le puso ahí su billetito. Eso fue lo humano. Pero debería de ser, lea el reglamento. Claro. Sin el billetito. Sin el billetito. Sin el billetito. Es correcto, Mayra. Pero bueno, las consecuencias son graves, ¿no? Sí. Y pueden ser, en este caso, como un ciclo. Nos terminamos perjudicando todos, ¿no? Bien, vamos a la parte final. ¿Ya qué hacemos si no encontramos esta información en los portales de internet de los sujetos obligados? Decimos, pues, no, no la encontré o sí hacemos algo. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Se tiene, a través de la ley, se tiene el recurso de transparencia, que es el medio para el caso de denunciar información fundamental que no publique el sujeto obligado. Y, en el caso específico, lo puede hacer cualquier persona en cualquier tiempo. Con un escrito que presente ante el mismo instituto, cumpliendo con mínimos requisitos para el caso de que el instituto se aboque a conocer todo el procedimiento del recurso y de ahí determinar alguna situación de que se considere alguna sanción por algún sujeto obligado. Pero, digamos, entonces, si yo veo que en mi pueblo, el presidente municipal no tiene publicada su agenda de citas, y no puedo ver yo con quién se vio, qué reunión estuvo, a dónde fue. Esto, si no está publicado, yo voy entonces con el ITEI para denunciarlo. Sí. ¿Sí? Sí, este, hace ratito, bien decía Omar, ustedes como ITEI, para eso les pagan. Y tienes razón, para eso nos pagan. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos, este, dar atención a una denuncia. Cualquier ciudadano que se meta al portal web de cualquier gobierno, de cualquier secretaría, de cualquier ayuntamiento, y vea que no está la información de la que hemos estado hablando, esa información fundamental, importante, puede acudir al Instituto de Transparencia y denunciar, tal cual, una denuncia, ¿sí? Un escrito, este, sencillo, únicamente necesita decirnos quién y qué no está, ¿sí? Incluso también nos podría decir, yo supongo que las nóminas no están, este, Instituto, es tu chamba, revísalo. Y nosotros lo que haremos una vez recibida la denuncia será, como se trata de información en portal web, abrir la página, ¿sí? Y mediante un funcionario, que es un secretario de acuerdos que da fe, vemos y decimos, ah, la información está, no, no está, no, ah, sí está, y nosotros poder constatar a través de ello lo que estuvo y lo que no estuvo. Después de esto, nosotros emitiremos una resolución, pero es una denuncia en la cual el Instituto de Transparencia, el ITEI, está obligado a actuar. Y es nuestra obligación actuar, y así lo hemos hecho en todos los recursos de transparencia, esas denuncias que nos ha llegado de la ciudadanía. Si yo veo que no está publicado la agenda del secretario, del presidente, y cuánto gana, y esas cosas que yo quisiera saber, este, yo voy y los denuncio, y el escrito, ¿qué tengo que saber, pues, de derecho, para poder redactarlo? Este, sin ninguna necesidad. La verdad que es muy amigable, ahora sí que, que el formato que por ahí se establece en el Instituto para el caso. Nada más, este, por ahí los datos mínimos, el nombre de quien promueve el recurso de transparencia, el correo electrónico para recibir las notificaciones, o en su caso, el domicilio correspondiente. Por ahí la publicación, la información que no publica el sujeto obligado. En el caso, pues, alguna situación de alguna fracción en específico, que considere que no está cierta, o que esté omitiendo el mismo. Este, y con ello, pues, ya se le da trámite a este recurso. ¿Y cuánto tiempo pasará para que, ahora sí, esa información que no encontré, ya aparezca en el portal? Después de emitida la resolución, este, por ahí se tienen, este, 30 días hábiles, pues, para el sujeto obligado, para que, este, cumpla con la, con la publicación de, de la información, este, fundamental que se está determinando en la misma. De lo contrario, por ahí, este, se procederá a emitir sanciones en contra del titular del sujeto obligado. ¿Por qué? Porque así lo establece la misma ley. Sí, es la infracción que se, que se establece para tal efecto, pero sí, eso es lo que procede. En el ejemplo que di, entonces, si mi alcalde no publica su agenda, ¿ustedes lo van a sancionar? Sí, así es, lo vamos a, lo vamos a sancionar, si la información no está, porque también, no tener esa información, no solamente nos afecta como ciudadanía, sino que también constituye una infracción, una infracción a la ley. Y en este caso, sí, en este caso, si usted, este, checó la agenda y se, y no vio con quién se reunió en los meses pasados, que es su obligación decirlo, ni a qué horarios, nosotros como instituto diremos, no está. Te digo que lo publiques, pero también por no haberlo publicado, yo te, este, yo te voy a sancionar por no tener esa información, porque estás, este, cometiendo una infracción a la ley, la estás cometiendo. Ahora, el recurso de transparencia, es un recurso a petición de parte, es decir, es un mecanismo que tienen todos los ciudadanos para denunciar. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, en medio de los tiempos que vivimos como nación, vemos, este, una inconformidad, y este, este es un momento preciso para que la ciudadanía, pueda inconformarse si hay información que allí no está, ¿sí? Por ejemplo, viajes oficiales, vemos que nuestros funcionarios viajan a, a, a Asia, viajan a otros países, y, y ojo, sus viajes oficiales es información fundamental. Yo tengo que saber dónde estuvo el gobernador, cuánto gastó, ¿sí? Cómo lo gastó, y qué resultados obtuvo de ese viaje, ¿sí? Esas giras que vemos, esos, esos, esos eventos de trabajo, deben estar publicados, y si no están ahí, yo como ciudadano, lo reviso, no lo encuentro, y presento mi denuncia al ITEI. ITEI, aquí está mi denuncia, revísalo, y dime si está o no, y si no está, sanciona al funcionario. ¿Sólo están obligados a tener la información en lo que va de, de la administración de las autoridades, o también información pasada? Hay información, la ley, hay ciertos rubros en los cuales le atribuye la, la cualidad de que se tenga publicada la información de cuando menos los últimos tres años, ¿sí? De cuando menos los últimos tres años. Esto permitirá a nosotros tener conocimiento no solamente de, de lo que está sucediendo en, en la actualidad, sino también, este, de eventos pasados. Ejemplo, la nómina. La nómina se debe ir actualizando quincena a quincena, Y nosotros tendríamos que saber, todos los funcionarios, incluyendo mi nómina, este, mi quincena pasada, cuánto recibí, debe estar a disposición, y esta información, por lo menos debe encontrarse, la del año dos mil trece, la del año dos mil doce, y dos mil once. Ahí debe estar. ¿Tú se puede ver cuánto ganan ustedes dos ahí? Sí. ¿Cuánto ganan? Licenciado Hugo. Aproximadamente, este, dieciocho mil pesos, este, mensuales, este, su servidor como secretario relator. No te salvas, ganan lo mismo. Sí, tenemos el mismo puesto, ganamos lo mismo. Así es. Ah, pues muy interesante, pues yo creo que esto... Ay, pues a ti me vas a preguntar. No, pues a ti no te... Bueno, sí, trabajas para C7, de veras, sí te puedo preguntar, te puedo googlear si quieres. Ah, bueno, ahí me buscan, ahí está. Ahí te buscamos, como Mayra Carrillo, ¿no? Así es. No, me parece relevante el asunto de que los ciudadanos sepan que tienen esta herramienta. Nos decía también Hugo que podrían, si no saben cómo buscar o algo, el área de capacitación los puede ayudar, los puede asesorar. Si no, si quieren interponer el recurso de transparencia, pues igual. Les daría el teléfono del IT, que es el 3630 5745. Repito, 3630 5745. Cuando tengan dudas de por qué no es toda la información o cómo buscarla, ahí en el Instituto de Transparencia podemos asesorarles para ello, ¿no? Y cuando el ciudadano quiera hacer recomendaciones, que tal vez sí está esa información que buscaron, pero que la hagan de manera más amigable, otro formato, gráficas, qué sé yo. ¿Se van con la autoridad? ¿Se van con ustedes para que les pasen el dato? ¿Qué hace el ciudadano? Sí, en este caso, como en primera instancia, sería muy bueno que se lo hiciera saber directamente al sujeto obligado, en cuanto, si la información está y solamente es una cuestión de formato, porque nos hemos encontrado en las investigaciones que se hacen para tesis, para propiamente cuestiones periodísticas, que la información sí está, pero te serviría más en otro formato. La idea sería primero solicitárselo al sujeto obligado y si no, acudir al Instituto de Transparencia, si es que en la cuestión de nuestros lineamientos, de nuestra ley, de nuestra normatividad, lo que nos rige, le obliga a tenerlo de cierta manera. Pero sería la recomendación primero con el sujeto obligado y después con la autoridad y después con nosotros. Lo que no se vale es hacerle la tarea, ¿verdad? O sea, esto es hacer los cruces y todo, porque a veces es lo que solicitan. No, que el formato está abierto para que cada quien hagamos nuestra tarea de hacer los cruces, de información, de decir, ah, esto con esto que me da, pero tampoco se vale el que el ciudadano diga, ah, es que no tiene publicada la tarea como yo la necesito, ¿verdad? Pues no se trata de eso. Espero que también les diga, este, oye, ¿cómo está la información? Este, no se entiende, me dicen que sí está, pero yo no la entiendo, ¿cómo pudieras mejorarse? ¿Vale también como ciudadano participar en estos temas de transparencia? Apoya mucho, es lo que debemos hacer todos, involucrarnos. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana, sin duda aprendimos mucho, como cada martes. Hugo, Doniel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a sus órdenes. Gracias, gracias Francisco. Mayra, como siempre un gusto, y gracias a todo nuestro auditorio que estuvo pendiente de nosotros. Gracias por su atención, que pase un excelente día. Gracias. C7 Transparencia.